¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Inglés para tu Vida! Recuerda que segundos antes que finalice el video aparece un círculo en el que se encuentra mi foto. Dale click y estarás automáticamente suscrito. No olvides presionar dos veces la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo video. En Inglés para tu Vida hay más de 1.300 videos esperando para ti para que logres tu objetivo de aprender inglés. Y bien, ¿cuál es el tema de hoy? Se llama interjections. ¿Alguna vez, por ejemplo, has estado clavando algo y de pronto te has chancado un dedo y has dicho ¡Auch! O ¡Ay! ¿Sí? Nosotros en español tenemos nuestros propios sonidos para expresar dolor, frío, malestar, asco, disgusto, etc. ¿Sí? O para expresar también cuando nos encontramos muy, muy felices. El día de hoy vamos a ver algunas interjecciones. Interjections y vamos a comenzar con well. Well. Aquí tenemos well expresa surprise, anger and relief. Relief means alivio. ¿Sí? Sorpresa, rabia y alivio. For example, well, so he got the job. Ajá, sorpresa. Bien, así que consigue el trabajo. También puede ser cólera, depende de la entonación que le ponga. Puedo decir, well, so he got the job. Ok, y ahí puedo expresar cólera o molestia. Y si es alivio, well, so he got the job. Entonces, mucho depende, en estos casos, de la entonación que le pongas, el énfasis que le des a tus palabras, pero pueden expresar estos tres aspectos. ¿Repetimos la frase? Well, 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 so, well, so, well, so he got the job. Well, so he got the job. Yo me he quedado con la de sorpresa. También tenemos otra interjección. Another interjection. We have here, oops. Y cada vez que la nombro me acuerdo de Britney Spears. Oops. Means mistake or accident. Un error o un accident. ¿Sí? For example, oops, I almost spilled the coffee. Oh, casi se me derrama el café. Let's repeat. Oops. Oops. Oops, I almost spilled the coffee. En este caso, también pueden saber que en español ya los estamos adoptando, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, oops, oh my God, oh my, etc. ¿No? Sí, ya lo estamos incorporando al español. Muy bien. Luego tenemos otra expresión de sorpresa. Wow. Wow. Expresa. Surprise. Admiration. Admiración también. For example, wow, I've never flown by plane. Imagínense que estoy dentro del avión, nunca he viajado. Wow, I've never flown by plane. Let's repeat. Yes. Wow. Wow. I've never flown by plane. I've never flown by plane. Excellent. Another interjection that we have is this. Fiu. En español puede ser fiu. En inglés, fiu. Fiu. Primero una i y luego una u. Fiu. Fiu. Para expresar alivio. Relief. For example, fiu. I finally did it. Fiu. I finally did it. Finalmente lo hice. Mm-hmm. Aquí tenemos otra. Another interjection. En español sería una A y una J. Ah. In English, ah. Ah. Disgusting. Algo que está desagradable. Ah. This tastes disgusting. Ah. This tastes disgusting. Esto sabe horrible. O muy mal. Another interjection. We have here. Ah. Surprise. Pleasure. And sympathy. Mm-hmm. Sorpresa. Placer. Y en el caso de sympathy, eh... Podría ser como una especie de condolencia. Más que simpatía. No es simpatía. Es como una condolencia. Algo que nos da pena. Ah. There you are. En este caso vamos a hacerlo como sorpresa. Ah. There you are. Ajá. Ahí estabas. Allí estás. Lo descubrieron. Another expression that we have here. Dear. Oh, dear. Oh, dear. Para expresar pity, pena, and surprise. Y sorpresa. For example. Oh, dear. Did I hurt you? Let's repeat. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Did I hurt you? Ay, cariño, te lastimé. Mm-hmm. Well, then we have another interjection. Hooray. En español sería hurra, ¿no? Aunque no mucha gente dice eso, pero bueno. Hooray. Hooray. Excitement and pleasure. Emoción y placer. For example. Hooray. Our team won. Let's repeat. Hooray. Hooray. Our team won. Hooray. Our team won. Qué bueno que nuestro equipo ganó. And finally we have ouch. Ouch. En español, cuando algo nos duele puede ser I, ¿no? But in English, ouch. Ouch. Sudden pain. Un dolor profundo y de golpe. ¿Sí? Repentito. Sudden pain. Ouch. That really hurts. Let's repeat. Ouch. That really hurts. Imagina que estás buscando tus cosas en tu cartera, que es lo que me suele, que es lo que me suele pasar a mí. A veces estoy buscando en mi cartera algo y me doy con una aguja o un alfiler que había ahí. Ahí podemos utilizar la frase ouch, ouch. That really hurts. Eso realmente me dolió. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para incorporar estas expresiones, para ponerlas dentro de contexto y lo que queremos aprenderlas a utilizar? En la parte de los comentarios ustedes pueden dejar escrito oraciones, frases, en las cuales se utilicen estas interjecciones, these interjections, pero dentro de un contexto que ustedes deseen. Puede ser un diálogo corto, puede ser una oración pequeña, un párrafo chico, donde la vayan a utilizar. ¿Sí? Los invito nuevamente a suscribirse al canal inglés para tu vida. Recuerden que segundos antes que finalice el video, aparece un círculo en el que se encuentra mi foto y un video sugerido. Dale click al círculo y regálame una manito arriba, compártelo en tus redes sociales, presiona dos veces la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo video y algo más te quería decir. Claro, inglés para tu vida, he estado promocionando en estos últimos días solo para los que se queden hasta el final del video. Es el único en YouTube en el cual pueden contar con mi asesoría personal al número celular 946-182-165 anteponiendo 51 o más 51. De esa manera, si tú tienes tus frases, tus ejercicios, envíamelos por WhatsApp. Puedes hacerlo a mano, tomarle una foto o escribirlo, que es lo mejor, es lo que yo más recomiendo, para que veas cómo va tu progreso en el aprendizaje de inglés. Have a beautiful day, thank you so much, and see you in our next class. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!